Estos videos de trabajos que se estaban realizando en el interior del Hotel Quito son los que causaron alarma y preocupación entre moradores del barrio La Floresta y representantes del Colegio de Arquitectos de Pichincha. Una área del Hotel Quito está siendo derrocada, hay paredes en las que se están derrocando paredes, se está eliminando, se ven tinas, se ven muchísimos descombros, se ve ya el espacio bastante liberado, digamos, de las paredes originales. Las denuncias alertaron a las autoridades de la Agencia Metropolitana de Control, quienes decidieron realizar una inspección y posteriormente suspendieron los trabajos que se realizaban en el lugar. Tiene 10 días el administrado para que nos haga llegar permisos, licencias y de esta forma poder determinar si existió o no una infracción. Mientras tanto la medida cautelar está puesta para que se suspenda cualquier trabajo en el lugar. La administración zonal Eugenio Espejo expidió un permiso para realizar una intervención constructiva menor por una filtración de agua. Sin embargo, a decir del secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, Vladimir Tapia, no se ha otorgado ninguna autorización para realizar las modificaciones que se observa en los videos. Solo se puede hacer intervenciones de mantenimiento de ductería, de sanitarios, entre otras. Sin embargo, se evidencia en las fotografías y en los videos que las intervenciones pueden estar teniendo otro alcance. Autoriza a lo que específicamente dice el permiso, que es esta revisión de instalaciones sanitarias. Y hay un área, para este permiso de intervenciones menores, del área máxima de intervención es de 40 metros cuadrados. Y en tres pisos, por supuesto que dos pisos, hasta un piso, por supuesto que están pasados de esa área. Y no está cumpliendo con lo que dice, que es una revisión de instalaciones sanitarias. No, no, eso es evidente que no es así. Asimismo, desde el Instituto Nacional de Patrimonio esperan los informes técnicos para determinar si existe una afectación del área patrimonial. El Hotel Quito ha sido ratificado por el Instituto de Patrimonio a finales del año anterior, como de importancia patrimonial para el Ecuador. Si se comprueban afectaciones o daño al bien patrimonial, hay acciones administrativas, acciones penales. A través de este comunicado, representantes del hotel dieron a conocer que estos trabajos tienen relación con el plan de mejoramiento del lugar, que no se ha afectado el patrimonio del inmueble y que buscan conservar su infraestructura. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.